Máu, si mami nañi, ma querida imá, naka mea, no me haja ilumina, ando iu manke, kamawa, no iu teme make, kamawa, no me haja, te leude nañi, ma iu jaa, te ba noita mea, o piira mea, de nañi, azi, 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 azi. Y mapas, madirangis, la querida imán, nakamel, no me haja, se tu domina. Andro yi wo mange, kama wa, yoi teme wa ke, kama wa, kerehe na shi, te yai cha. De na noy, kama wa, yi ave, de na shi, te yai cha. Andro yi wo mange, kama wa, yi ave, de na shi, te yai cha. Yoi teme wa ke, kama wa, yi ave, de na shi, te yai cha. De na noy, kama wa, yi ave, de na shi, te yai cha, kama wa, 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 kama wa. Andro yi wo mange, kama wa, kama wa, kama wa, kama wa, kama wa, kama wa. Kama wa, 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 k Gracias.